Y noticia destacada al terminar la semana, ya en Aubea, otra vez en el Alto Paraná hubo ataque de lo que se conoce como piratas del asfalto, concretamente Coa y Kokuri, Hernandarias. Ya se llamina. En la ruta PY07, a la altura de Hernandarias, un grupo de al menos 15 a 20 personas tomó por asalto dos camiones de empresas transportadoras que se dirigían a saltos del Guairá, llevando mercaderías. Todos los asaltantes tenían armas largas y estaban encapuchados. Llevaron a sus víctimas hacia un camino vecinal que conecta con Minga Guazú, por el río Acaraí. En todo momento fueron obligados a permanecer boca abajo para no ser identificados. Ya en el lugar estaba otro grupo con camiones para el transbordo de mercaderías. En el escape incendiaron un automóvil perteneciente a la logística del grupo delictivo. La policía dice que uno de ellos fue detenido en Minga Guazú con un camión con mercaderías en su interior. A estas horas, toda la seguidilla de asaltos tumbó a la cúpula policial del Alto Paraná. Había más vehículos, había 7 o 8 vehículos más. ¿Al costado de la ruta? No, atrás de nosotros. Sí, yo fui el primero que fui enfrente de ellos. ¿El primer asaltado? El primer asaltado. El segundo fue el compañero. ¿Y estas personas simularon un corte de ruta o directamente? Directamente no apretaron. ¿Interceptaron ya el camión? Sí, a mí primero. ¿Con armas largas? Con armas largas. ¿Ustedes no tenían custodio? ¿Por qué la policía supuestamente les tiene que acompañar en el trayecto? Tenemos una escuelta. ¿De la empresa? De la empresa. ¿Y ellos también? Atrás. ¿También fueron reducidas? También. Ellos prácticamente estaban entre 14 y 15 personas los asaltantes y después los ativadores habían 12 personas raras. ¿Que les trababan ya? Para descargar. Para descargar. Sí. ¿Y un camioncito o más de uno había? Yo lo que he visto fue uno y el compañero que vio otro también.